El estrellillo es súper fácil, a la primera os dejo pero a la segunda os tenéis que añadir, ¿me lo prometéis? Vamos allá con Formentera Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puedo oír, no sé, se nota en mi boca que yo no quiero hablar porque deseas que estás aquí Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado ahora A mí, sigo pensando en ti, tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby, aunque no busques, sabes que termina la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para encomentar Yo no me olvido de cómo comienzo cruzar Y si no pareces le digo no Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado ahora Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado ahora A mí, sigo pensando en mí Que tú eres mi vida Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Vamos a darlo pero a mi manera Vamos a besarnos toda la muerte entera Si tú me quieres yo hago lo que quieras Vuelo directo para fomentera Vuelo directo para fomentera Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Hace noches pero sigo vestidos No quiero estar al sol Perdona! Porque sé que estás aquí Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y tú eres mi vida Baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me he dejado A mí Sigo pensando en ti Y tú eres mi vida Baby Todo está arriba Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby Te bailar Conmigo Tónde estoy Tu siempre irás Te bailar ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Si vamos a ver yo espero mi manera Vamos a besarnos cada noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieras Vuelvo directo para forma entera ¡Yeah!